Hola amigos, hoy tenemos a Spike, es un cachorro mini pincher, nos lo han traído para poderos enseñar qué es lo que tenéis que hacer o no debéis de hacer cuando por primera vez traéis a un perrito en casa, es una pregunta que siempre nos hacéis en el Facebook o en el canal, entonces Antonio, yo te iré haciendo las preguntas ya que las tengo muy memorizadas y si puedes me contestas. Primero, ¿con qué edad tenemos que traer al cachorro en casa? Esto es súper importante Emi, porque cada vez la gente los quiere traer más jóvenes y esto es un problemón, o sea, los cachorros deben estar con su madre por lo menos hasta los dos meses, porque aunque si bien pasa que cuando el cachorrito empieza ya a comer por su cuenta a partir de los, bueno, de los 40 días con un mes, hay gente que ya los quita, porque ya ve que el cachorro empieza a comer por su cuenta, pero realmente esto es un problema, el cachorro no sólo tiene que amamantar de la madre porque le pasa inmunidad a través de ella, sino que la madre también es muy importante, juega un papel muy importante a la hora de educar a su cachorro y esta educación de la madre debe ser mínimo hasta los dos meses, incluso si se pudiera prolongar aún sería mejor y habría muchísimos menos problemas en este sentido. Muy bien, entonces al traerlo en casa, ¿en qué tipo de ambiente lo tenemos que, qué tipo de ambiente tenemos que preparar para él? Hombre, yo creo que es lógico, ¿no?, que sea pues lo más tranquilo posible, el ambiente pues tiene que ser calmado, sobre todo los primeros días, no significa que no se le haga caso, todo lo contrario, porque igual que Spike, sabes que Spike me comentaste que tenía dos hermanitos, pues cuando se quedan solos, pues imaginar, pues van a molestar, van a estar mal, van a llorar, que eso es algo que creo que también te habrán consultado bastante, muchísimo, es muy lógico, ¿no?, el cachorro ha estado con su madre y con sus hermanos y es un animal indefenso, o sea, cuando el animal se ve solo y empieza a llorar, está pidiendo ayuda, es como un niño cuando le dejas solo, es muy normal, no quita que se tiene que acostumbrar también a la soledad, o sea, pero no seamos bruscos y entendamos lo que está pasando, o sea, el cachorro los primeros días es normal que llore, va a protestar, va a reclamar nuestra presencia, a veces va muy bien ponerle algún peluche, en la cama, para que él crea que son sus hermanos, a veces un pequeño transistor con una radio, con una voz, ya es suficiente como para que el animal escuche algo y ya no se sienta solo, se quede tranquilo, y poco a poco, o sea, que esto realmente no debe ser nada brusco, las cosas bruscas producen traumas, entonces siempre todo poco a poco, o sea, al principio hay que hacerle caso, pero poco a poco ya verás como él va haciendo su vida. Ahora, Antonio, necesitamos saber algo sobre la alimentación de los cachorros. Muy bien, en la alimentación siempre conviene que os ayude un veterinario, esto es importante, el alimento es la base de que todo vaya bien, estos cachorritos tienen que crecer, sobre todo los de razas grandes, por tanto, vamos a elegir una buena marca. La alimentación también varía en función de cuándo llega el animal a casa. Yo, como os he dicho, os recomiendo que le cojáis por lo menos con dos meses, que ya está perfectamente educado por su madre y perfectamente destetado. Si no es así, hay que suplementarle. Hay varias marcas que tienen piensos especiales en función de la edad que tiene el cachorro, bueno, y marcas también que tienen en función incluso de la raza que tiene el cachorro, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que siempre de la mejor calidad, o sea, gamas altas o muy altas, o sea, la mejor gama que haya o que nos podamos permitir, por supuesto. ¿Algo que no puede faltar de este pienso, de este alimento? Bueno, tiene que ser, sobre todo, ya las gamas altas o muy altas ya hacen piensos muy buenos, ¿no? Pero súper importante que tenga, sea rico en proteína, es rico en grasa, es rico en calcio, en cartílago también, en función de qué razas, pero las marcas que están en top ya tienen todo esto en cuenta, ¿no? Hoy en día se encuentran marcas estupendas para ellos. Muy bien, y ya que lo has dicho, ¿con qué edad le tenemos que llevar por primera vez al veterinario y qué es lo que le tienen que hacer el veterinario? Bueno, fenomenal, ahí hay muchísimo que hablar. La edad para llevar lo ideal, pues siempre ronda más o menos el mes y medio. Entonces, claro, lo ideal es que antes de que te lo lleves a casa ya el propio hogar donde lo hayan estado criando, el propio criadero donde el animal se esté criando y hayan hecho una revisión de los pequeñajos, ¿no? Entonces, más o menos lo ideal es que el perro se adapte a casa unos cinco días más o menos y después revisión al veterinario, cuando ya el perro esté adaptado. En este periodo que vamos a ver, súper importante, ¿qué tal hace las caquillas el perro? Eso es fundamental para que cuando os preguntemos los veterinarios no sepáis contestar, ¿no? Que el perro por lo menos lleve cinco días en casa, en un ambiente cálido, en un ambiente tranquilo y, bueno, pues básicamente eso no se puede tampoco generalizar, pero más o menos cinco días sería lo ideal antes de venir al veterinario. Bueno, amigos, espero que hayáis aprendido un montón con nosotros hoy y acordaros que estamos en Facebook y en el canal de YouTube para responder a todas vuestras preguntas. ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.